Hay una pregunta en el barrio que todo tiene paniqueo Les pregunto por mi huacón y todos se quedan callados Yo no sé a lo que les temen pero a los dos les temen Pregunto si están conformes y nadie me quiere ¿Usted está conformes? No señor, usted está conformes No señor, usted está conformes No señor, usted está conformes La pregunta que yo le hago no es con mala intención Solo quiero darme cuenta como sigue la situación Es que hay mucho temor, nadie me quiere contestar Pregunto si están conformes y nadie me quiere Usted está conformes Usted está conformes Oh no, no, no Usted está conformes Que vacilo yo Usted está conformes Empica mi tambón Usted está conformes Ay, onyventura Usted está conformes Casila, mi bonbón Usted está conformes Venir de Rosario, bailar con su mago, a Don Solano. A mi mamita, un pétacón, todo mis amigos, que ahora sí la britan, un pétacón, ya mi tuve bonito, un pétacón, lo recuerdo yo, un pétacón, borre mi pata a la tierra, borre mi pata a la tierra, borre dos la pata a la tierra, un pétacón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viste los E.N. Nicolás, para Guaraná! Un pétacón, a los eruinos, un pétacón, por dice, voy pa'lá, un pétacón, por Roberto Verónimo, un pétacón, por Matilda Fimaya, un pétacón, por todos esos niños, un pétacón, por quien sabe, vacilará, Usted está con dos Ala y feliz Usted está con dos Baila mi mañana Usted está con dos Oh, 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 oh Oh, oh, oh